¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? La verdad es que no me ha dejado muy impresionado que digamos Por ahorrar tiempo, por ahorrar tiempo sinceramente Porque paso de llenar un vídeo de 20 minutos para un personaje que ni fu ni fa Vamos a hacer un resumen total Bueno, he estado haciendo pruebas con un obelisco con un proc de daño de 200 en jefes ¿De acuerdo? Le he puesto jefes sencillitos 30, 20 y pico No le he puesto grandes metas Es un personaje que tiene un proc friendly de mierda O sea, sé que si le cortas las habilidades pierdes mucho daño Son habilidades que no son instacancel Por lo tanto, no tiene un proc amigable Habría que colocarle un mini ira Porque un ira sería un gasto absurdo Realmente el personaje le falta daño No tiene daño para jefes De todos modos, como os dije En una primera instancia No deja de ser un T3 Y volvemos a lo mismo de siempre Hoy por hoy los que mandan son los niveles 80 y los T4 Por lo tanto, por muy buen daño que tenga el personaje Nunca jamás conseguirá superar a un nivel 80 o a un T4 Por lo tanto, ya para el tema de jefes deja de tener valor ¿De acuerdo? Bien, hecha esa prueba y visto que para PVE no valía una mierda Perdón Decidí probarlo en duelo dimensional Lo he probado con dos tipos de CTPs diferentes Bueno, primero voy a mostraros como tengo equipado al personaje Aquí tenemos a full todo, a excepción del índice crítico Aquí tenemos, pues, Urus Sus Urus no llevan ninguna bendición Sus habilidades al 6 Mejora de tipo universal Que está en el puesto número 5 Tenemos bonificación de conjunto ojete de halcón Con un 40% de aumento en todos los ataques Tenemos su artefacto en 3 estrellas Que nos da aumento de daño básico infigido a la facción superhéroe y supervillano En un 10% Tenemos aquí un CTP poderoso de regeneración Que anteriormente era una autoridad poderosa Pero visto que me hacía exactamente lo mismo O sea, la misma mierda Decidí quitarle la autoridad y reservarlo Para un personaje que realmente Pues sea algún nivel 80 O sea un personaje PvP que merezca la pena realmente Para duelo dimensional Si lo vas a enfrentar con cualquiera de los metas Te dura lo que te dura un peo en una mano Intenta coger un peo con una mano y ya verás lo que te dura No dura una mierda Sentry lo viola Adam Warlock lo viola Wolverine lo viola Thanos lo viola Silver Surfer lo viola Madeline Prior lo viola Fenix le viola Vamos Deberían de cambiarle el nombre de Antiman por culo roto Porque todos los metas lo revientan Por lo tanto Por lo tanto Ni tiene utilidad en jefes Ni tiene utilidad en duelo dimensional ¿De acuerdo? No tiene no está preparado para luchar contra los grandes metas Entonces para qué queda el personaje Pues solo queda para dos cosas Para tierra de sombras ¿De acuerdo? Para cuando no lo piden en el modo historia Cuando para temas de conquista Y para temas de batalla de otro mundo Punto pelota Y en batalla de otro mundo Siempre y cuando Estén nerfeados todos los metas Como ahora Ned Mable le ha dado el puntazo Y pues ha empezado Al final dijo que en total habría Cada semana llegarían hasta el 16 Ahora mismo hay 3, 6, 9, 11 No 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ah sí, pues sí, 11 Tenemos 11 personajes baneados Aún faltan banear a 5 más Entonces pues si ya te ponen a Silver Surfer Te ponen a Adam Ward Lo que también falta aquí Etcétera, etcétera, etcétera Cuando te pongan todos los metas baneados Entonces y solo entonces Pues entonces el personaje tendrá cierto valor Porque la verdad es que el personaje Tiene bastante aguante Es un problema que yo le veo Tiene aguante pero le falta pegada Le falta esa pegada que Teniendo en cuenta que mi cuenta está bastante cheta En temas de PvE Le falta pegada al personaje Le falta un toque para poder Ventilarse a el enemigo Ya os digo que primero está con el reje Está con el autoridad Y ocurre exactamente lo mismo Se acaba muriendo No da la talla No da la talla Entonces pues Para lo único que nos va a servir Va a ser para eso Para temas de batalla de otro mundo Y conquista Ahora os voy a dejar Un par de vídeos de batalla de otro mundo Y de conquista Porque no me ha dado tiempo a más La verdad es que conquista Tampoco le estoy prestando mucha atención Y ando con poco tiempo Por eso digo que este vídeo va a ser cortito Os voy a poner esos vídeos Para que los veáis Y veáis el aguante del personaje Pero Pero Que ya os digo que Tampoco os esperéis La octava maravilla No está mal el personaje No está mal Pero desde luego No es No Digamos que Queda opacado Teniendo en cuenta Que tenemos a Sentry De esta actualización Que es una bestia parda Todavía no puedo traeros El nivel 80 Porque me falta Voy por el 80% De desbloqueo de potencial Cuando lo traiga Volveremos otra vez con él Y Claro Comparado con ese Pues claro Sentry es una puta maravilla Una puta virguería Y este pues claro Queda un poquito opacado Pero ya os digo Que eso no va a servir Para batalla de otro mundo Cuando estén mermados Todos los grandes metas Y para temas de conquista Así que sin más Vamos a ir con los videos ¿De acuerdo? Venga Pues vamos a empezar aquí Con batalla de otro mundo Lo he puesto aquí El último Para Para verlo Más que nada Para ver el resultado Porque si lo pongo Al principio del todo A luchar contra un Adam Warlock Pues Se lo va a follar Y no va a hacer ni mierdas Así que más que nada Aquí la tenemos aquí En marcha Está aquí aguantando Estamos contra un Silver Surfer Y el Pau está aguantando Adam Warlock Que está sufriendo más Silver Surfer Y aquí está El campeón aguantando Ya os digo Que tiene buen aguante Luego ya Otra cosa Es que luego consiga Finalizar al enemigo Pero aguante Tiene aguante La verdad Que el personaje Tiene bastante aguante Vamos a ver aquí Otra Otra partida Aquí simplemente Os quiero que veáis El aguante del personaje Ni más ni menos Aquí lo tenemos Aquí salido Aquí está aguantando ¿Veis? Lo que os digo Que no tiene mal aguante Sinceramente Luego le faltaría El daño este Para finalizarlo Pero bueno Ya habéis visto Tampoco Ya os digo Que es cuando estén Los otros metas Mermados Aquí vamos a ponerlo Contra un Doctor Doom ¿De acuerdo? Que va con un CTP De autoridad Poderoso ¿De acuerdo? Veis aquí Están aquí aguantando Ya Avispa Murió Ronan murió Y él está aguantando Ahí como un campeón Está aguantando Inclusive La habilidad Número 5 De Doctor Doom La está aguantando Ahí como un campeón Y al final Consigue Eliminarlo Aquí la vamos a enfrentar Contra una Gela Y contra un Havok ¿De acuerdo? Vamos a ver Que tal se desempeña Aquí también Bueno aquí Los ha eliminado Sin ningún tipo de problema Y lo que os digo Pues tiene un Buen aguante Para temas de conquista Pues No está mal ¿De acuerdo? Y en Batalla de Otomundo Cuando estén mermados Los demás personajes Aquí la he puesto A enfrentarla Contra una Capitana Este ya es un equipo Medianamente decente ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí Como trabaja Avispa murió Hemos conseguido Matar al Blue Este Y aquí estamos Con Capitana Que también ha muerto Y está aguantando Pues Cisne Negro Que al final Acaba muriendo O sea Bueno Ahora aquí es Thor Gela Y Loki Y bueno Pues la verdad es que Yo en lo personal En lo personal Pues para temas de conquista Y eso Pues no lo veo mal Al personaje Pues nada Ya habéis visto El resultado Tampoco es que haya puesto Muchos vídeos Pero bueno Para que os hagáis Una ligera idea Según para Que personajes O para que equipos En conquista Pues os puede ser De utilidad El personaje Pero no está Para ponerlo a luchar Contra los grandes metas Para personajes Medianamente Medianamente normales Medianamente buenos Pues entonces Si lo puedes utilizar Y te puede servir Pero si lo vas a enfrentar Contra los grandes metas Va a morirse de una O sea Eso tenlo bien claro Entonces pues bueno Vuelvo y repito Lo mismo que os he dicho Al principio Es un personaje Para temas de conquista Para temas de conquista Siempre y cuando No lo enfrentes A las grandes metas Y para batalla De otro mundo Cuando estén restringidos Todos los metas De PvP De acuerdo Entonces ahí Si que va a poder Brillar un poco Pero realmente Tampoco es La octava maravilla Ni es la octava maravilla En temas de PvP No es meta Ni tampoco es meta En temas de PvE Por lo tanto Es un personaje Pues bueno Que tiene No es malo No es malo Para temas de PvP No es malo Pero tampoco Es que sea La repanocha De acuerdo Entonces pues bueno No está mal Es un personaje Que bueno Para gente de PvP Pues lo puede coger Y tiene un personaje allí Pues un personaje más Que puede resultar Bastante molesto Pero ya está No es meta En nada El personaje Sinceramente De acuerdo Bueno chicos No voy a extenderme mucho más El vídeo que sea cortito Pues ya sabéis Para lo que sirve Ya no voy a insistirlo más CTP Si se puede colocar Pues un CTP De autoridad poderoso Un regeneración Bueno Yo le he puesto un reje Porque es lo que tenía En el inventario Una autoridad También lo tenía Pero sinceramente Prefiero guardarlo Para otro personaje meta Que realmente sea más importante Que no por ejemplo este Sinceramente Las cosas como son Alguien que salga en T4 O un nivel 80 Prefiero reservarlo para esos De acuerdo Bueno chicos Hasta que hemos llegado Con el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Cualquier tipo de duda Cualquier tipo de consulta Que tengáis Me dejáis abajo En comentarios E intentar resolver vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!